En el sector de Orcones, el hecho dejó más de 10 vehículos destruidos entre maquinaria, camiones y furgones. Pablo Becerra tiene los detalles y nos cuenta ahora. Pablo, buen día. Hola, Nilce, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y efectivamente nosotros nos encontramos en las afueras de esta empresa ubicada en el sector de Orcones, en la comuna de Arauco, donde desconocidos entre 15 a 20 sujetos armados destruyeron 16 máquinas forestales. Mira, estamos revisando la imagen que hay al interior de esta empresa que, te decía, yo que se ubica en el sector de Orcones, en la comuna de Arauco. Todo esto ocurrió pasada la medianoche, según el relato que nos entregaba el propio dueño de la empresa afectada, el guardia que se encontraba solo en este lugar, al interior de la empresa CFR, que trabaja en el rubro forestal, vio cuando aproximadamente entre 15 a 20 sujetos encapuchados con armas largas, incluso hablan de fusiles de guerra, también con chalecos antibalas, saltaron la reja perimetral de este recinto, lo amenazaron, lo redujeron, y posteriormente quemaron estos vehículos que se encuentran al fondo. Estamos hablando de por lo menos tres camiones, siete máquinas forestales, cinco furgones que eran utilizados en el traslado de personal y también el vehículo particular de uno de los trabajadores de esta empresa que lo había dejado en este lugar porque él se estaba trasladando en uno de los vehículos de la empresa afectada. Estos sujetos, antes de retirarse de este lugar, dejaron algunos rayados que hacen la reivindicación de este atentado incendiario al grupo Weichan-Aucamapu, que sabemos en las últimas semanas, de hecho la semana pasada estábamos conversando acerca de otros ataques que habían protagonizado, por ejemplo en Cañete, donde quemaron dos buses la semana pasada, pero también en la región de O'Higgins. Nos decía el dueño de la empresa CFR que no es la primera vez que ellos se ven afectados por un ataque de estas características y que ahora evalúan los daños en más de mil millones de pesos. Dicen que algunas de las máquinas estaban aseguradas, pero no todas, por lo cual las pérdidas que sufrieron por este último hecho de violencia son sumamente importantes y en algunos casos irrecuperables. En este minuto estaba personal de carabineros al interior resguardando este recinto a la espera que llegue el personal especializado del laboratorio de criminalística, el laucard de carabineros que tiene que realizar por orden de la fiscalía todos los peritajes para poder aclarar esta situación que se ha registrado acá en horas de la madrugada, de la cual estábamos revisando también imágenes cuando estaba consumiendo completamente estos vehículos al interior de este recinto. En Ilse, yo no sé si tenemos ya disponibles algunas declaraciones que obtuvimos de los trabajadores y también del dueño de la empresa, si es que las tenemos podríamos pasar a revisarlas inmediatamente. Escuchemos esas declaraciones. Tipo 12 de la noche, entre 12 a 15 individuos movilizados, fuertemente armados, con chalecos antibalas, fusiles, los tiraron al suelo y todo fue muy rápido. Duele, créanme que la sensación cuando uno ve y sus instalaciones están quemándose y las máquinas están quemándose es muy doloroso. Todavía estoy afectado y cuesta recuperarse. El sentido de vulnerabilidad es muy fuerte, o sea, no sé qué pasa. Él vio alrededor de 20 personas que llegaron a la reja y empezaron a saltar, lo redujeron y venían completamente programados, venían a quemar solamente la maquinaria. ¿Armados? Armados, armados. Eso fue lo que me dijo el guardia que estaba... ¿Y cómo entraron los tipos? Saltaron la reja. Eso fue lo único que dijo, estaba bastante en shock, así que no dio más información el guardia. Estando al interior, lanzaron líquido acelerante a los vehículos que se encostaban al interior del recinto para posteriormente quemarlos. A raíz de ese hecho, les encostaron con daños de consideración en la totalidad de los vehículos, tres camiones, cinco vehículos forestales, cinco furgones y un vehículo particular. Minutos más tarde, en el sector de San José de Colico y la comuna de Curanilagüe, habrían ingresado, al parecer, las mismas personas, quienes, utilizando el mismo método, procedieron a quemar tres camiones, dos vehículos forestales, resultando, además, en domicilio con un impacto balístico. En ambos sitios, por supuesto, se encontraron evidencias que están siendo periciadas por personal especializado en la abogada. Bueno, Nilce, según las palabras que ahí nos expresaban de parte de carabineros, no es el único atentado incendiario que se ha registrado durante esta madrugada en la macro zona sur, específicamente acá en la provincia de Arauco, porque, aparentemente, el mismo grupo que habría protagonizado este hecho de violencia acá en el sector de Orcones, donde fueron quemadas finalmente, aumentó el número que expresaba ahí carabineros, 16 vehículos y máquinas forestales, se registró otro ataque incendiario que habría sido protagonizado por este mismo grupo de personas, eso está en investigación, en el sector de San José de Colico, esto en la comuna de Curanilagüe, más al sur, digamos, en la provincia de Arauco. ¿Qué es lo que habrían quemado estos sujetos? Entendemos, hasta ahora, según la información preliminar, dos máquinas forestales y un camión, y además habrían disparado en contra de uno de los vehículos. Afortunadamente, no hay personas lesionadas, según la información con que contamos hasta ahora en estos episodios, sí, una gran destrucción de material, en total serían 19 vehículos y máquinas forestales entre estos dos atentados, y habría que sumar eventualmente también las cifras de una tercera situación que se registró en el límite, entendemos, de las regiones de la Araucanía y el Bío Bío, entre las comunas de Purén y Contulmo, donde también se habría registrado en las últimas horas otro ataque incendiario, pero es información que todavía tenemos que ratificar, porque todos estos son procedimientos que están en plena investigación, en pleno desarrollo, que se registraron durante la madrugada en zonas de difícil acceso. Acá, pese a que estamos cerca de la ruta 160, es un camino donde es muy difícil transitar, sobre todo por las condiciones climáticas que hay a esta hora, estamos a la espera de que llegue el personal de la OCAR. Lo cierto es que acá, por lo menos en Orcones, ya podemos confirmar que fueron quemadas 16 máquinas y vehículos, entre camiones, furgones, máquinas forestales, también un auto particular, y en el sector de San José de Colico, en la comuna de Curanilagua, más al sur, habría sido incendiado un camión y dos máquinas forestales. 19 vehículos y máquinas entonces ya confirmados, afectados por estos dos atentados incendiarios registrados en la provincia de Arauco durante las últimas horas. Obviamente nosotros vamos a estar atentos, Nilce, para poder ampliar la información en próximas ediciones de Tele13. Sin duda, Pablo, tres situaciones entonces ahí que se van a estar investigando y que seguramente vamos a tener más detalles durante el día. Muchas gracias. Sigamos porque buenas noticias para las empresas y los trabajadores del gremio.